¡Bienvenidos! En el vídeo de hoy os voy a hablar de mi top 10 de cabieles de MAC que van a ser un poquito ampliados para daros más opciones así que si queréis enteraros cuáles son y por qué empezamos ya, estamos que empezamos, vamos ya mismo y me he decidido hacer este vídeo porque me parece interesante y es uno de los posts que más consultáis dentro del blog entonces aunque esté hecho parecido, quería hacer el vídeo para que luego lo veáis por cierto, voy a hablaros rápidamente y concisamente de cada uno de ellos y al final os voy a dejar en un plano más de cerca como queda cada uno de ellos en mis labios ahora mismo llevo un gloss, llevo el Baby Lips de Maybelline para prepararlos y que estén hidrataditos y vamos a empezar comenzaríamos por un labial, un clásico de la firma que es un labial mate no retromate, que es el Ruby Woo es este rojo que voy a poner aquí voy a terminar con la mano como un mapa es muy muy seco pero realmente es el más bonito tiene el rojo más bonito para mi gusto tiene un puntito azulado, es muy mate y muy sequito como podéis comprobar entonces como alternativa os daría este que es el Russian Red que voy a poner abajo que es mate pero no es retromate entonces es más confortable para el labio y se aguanta mejor es el de aquí arriba y es muy bonito también como espectacular el Ruby Woo pero si se os va a cuartear mucho si tenéis un labio muy seco no os lo recomiendo, recomendaría el Russian Red y continuamos con un labial clasiquísimo de MAC el Fuchsia por excelencia comodísimo, además tiene un acabado yo se lo haré más adelante tiene un acabado Amplify que quiere decir que cubre mucho y que es bastante el color bastante marcado que es este, el Grab Up Town os lo enseño precioso precioso, precioso, precioso de los míos como todas sabéis y seguimos con el labial de las novias el labial de las novias, el labial de los maquillajes New el clásico de toda la vida el Patisserie es acabado lustre por lo cual no va a cubrir tanto como otros labiales pero es muy bonito queda como un tono muy New pero muy agradable da muchísima armonía es este tono y como no, el famosísimo Rebel ese color vino borgoña fuerte pero precioso y que nunca pasa de moda aunque estemos en verano aunque estemos en invierno o cuando queramos viste mucho es precioso como no el Rebel tenía que estar y ya yendo un poquito para las más atrevidas continuaríamos con el Vegas Bolt un coral con un puntito naranja conocidísimo que es muy bonito más recomendable quizá que hará ya al tiempo que viene que a mí me parece precioso aquí le tenéis y como alternativa para las que a lo mejor quieran algo incluso más subido más rojizo está Lady Danger que tiene acabado mate que es un rojo anaranjado es más fuerte es para aún más atrevidas sería este y otro labial conocidísimo es el Mate Diva el Diva que es en la línea del Rebel pero bastante más oscuro el Rebel es como berenjena este es más más oscurito más vino viste mucho queda muy elegante eso sí cuidadito al aplicarlo pero es precioso y la verdad me encanta luego con un descubrimiento de hace relativamente poco pero bueno este labial es el Capricius este no es tan famoso como quizá otros aquí lo veis y parece como ciruela lo que pasa es que se ha acabado lustre entonces cuando se aplica en el labio queda como más más transparente no tiene esa cobertura como puede tener a lo mejor un labial mate es este es conocidísimo en el mundillo como el labial que hace efecto labio mordido porque sí se nota y es bastante más subido que otros labiales lustre como por ejemplo pues podría ser el Patisserie y sigo con otro labial al final sí que me gustan mucho los rositas los corales pues sería este labial el Costa Chic que es muy famoso porque dijo Pablo Echevarría que era uno de sus labiales favoritos que también es un coral con un puntito más flúor muy bonito a mí me encanta y le uso muchísimo en la época de sobre todo de primavera verano aunque realmente os sirve en cualquier temporada con casi cualquier look y seguimos con el Coral Bliss el Coral Bliss que os voy a decir es el famosísimo clon del Flamingo que ahí le tengo pero no os lo voy a enseñar porque no lo podéis conseguir entonces el Coral Bliss pues un además tengo mi Coral Bliss como muy suavecito es otro rosita coral este es menos menos cubriente con un mini tonito anaranjado es este y queda muy bonito deja el labio muy bonito y ya estamos terminando otro de mis favoritos es el labial que se llama Ángel que es que es cubriente es un rosita también se usa a veces para novia es un rosita muy cremoso que queda muy bonito y da muchísima clase es el famoso labial uno de los que utiliza King Cardassian pero bueno ya ves tú y es muy bonito muy cubriente muy cremoso es como un hue pero subido y con bastante más cobertura y si os gusta el mismo estilo pero en acabado mate el Please Me es una labia que cogí en un back to make y que me parece precioso como curiosidad también pues es de los que utiliza mucho Patricia Conde y es este así que nada ya hemos acabado y vamos a verlos todos en directo Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!